Música Bueno, hoy vamos a comenzar el proyecto Zero Waste Home Zero Waste Home Que trata de reducir el impacto de plástico que usamos en casa En general, de la basura que producimos en casa Así que el primer paso va a ser comprar las cosas a granel Y hemos venido a... Casa Ferris Así que, opa, entro Hola, vinimos primera vez Tenemos con nuestros recipientes Muchas caritas ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hago? Tú me das el bote y yo te lo relleno de lo que quieras Ah vale, uno por uno te estoy dando Perfecto Para aquí y para aquí necesito avena Vale Nueces cuartos Aranda nuestros ojos Muchas gracias La pipa de carabaza Nos hemos llevado 225 gramos Que es a 10,50 al kilo Sale con 2,36 Perfecto Sale todo estipulado, cada cosa que es Lo que has comprado, los gramos que has comprado ¿Cómo va el kilo? Excelente Eso está todo Somos niños de Mercadona Ahora intentamos cambiarlo Muy bien Como nos sale económicamente Genial Perfecto Pues aquí tenéis Muchas gracias Queda muy bien Paso por abajo ¿Vale? Si 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 no eres supersticiosa Si Uy que te han grabado A ver Wow ¡Wow! ¡Opa! Venimos primera vez a esta tienda Tenemos muchos recipientes Vale, perfecto ¿Y cómo funciona? Te doy el recipiente Peso aquí la tarpa Se descuenta lo que pesa el envase Y allí se rellena el líquido Se pesa el producto Perfecto Se cobra nada más el líquido Vale Ahora nos toca comprar Lo que son detergentes Y hemos venido a la gocha verde ¿Goscha verde o? Gocha verde Gocha verde Vale, a la gocha verde Para comprarlo por litro Y bueno Pues el siguiente paso Ya luego de esto ya para casa O Mercado del País ¿No ha pasado o no? Lo que si te tengo que comentar Un temita Botellas de agua No me dejan pegar la etiqueta de droguería Por normas de seguridad Me acaban de comentar Que las botellas de plástico de agua No te las pueden rellenar Porque por seguridad No la rellenan Porque si algún niño la lía Y se le toma alejía No molaría mucho para la compañía Así que Tienen que ser botellas de jugo De refresco De lo que sea Pero menos de agua No, no, de cosas comestibles No Tienen que ser envases de droguería Vale Solamente pueden ser envases de droguería O sea, si tenéis ya envases viejos Del KH7 De lo que sea Eso sí que te lo pueden rellenar O también te pueden vender la primera vez El envase para que lo rellenes Aquí tienes la tara Que significa lo que pesa el envase Que serían 34 gramos Y que es el descuento del envase Vale Aquí tienes el precio del producto Que serían 11 euros Porque es un producto de piel sensible Y luego tienes aquí El líquido Que está dentro de este envase Que son 258 gramos Y el precio total Que son 2,84 gramos Vale Venga, gracias, adiós Adiós A casa, ¿no? A casa A casa A casa ESCA A casa A casa A casa Gracias por ver el video.